Gracias por ver el video. El anteproyecto de ley del sistema para la calidad y la productividad entregado el pasado 11 de junio al primer órgano del Estado. Por su parte, el director de calidad y tecnología del MINEC, Herbert Rico Jerez, destacó entre los logros la aprobación de un programa de apoyo para la implementación del referido sistema, el cual incluye un financiamiento de 12.1 millones de euros destinados a fortalecer los sectores industriales y comerciales de todo el país. Este proyecto de ley, recuerdan ustedes que tiene el propósito de impulsar la producción nacional, asegurar la calidad de la producción nacional que tenga, que garantice para los salvadoreños. El que se compra las especificaciones que deben tener los productos para el bienestar de la población. Para aprovechar el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, nosotros necesitamos la aprobación de esta ley y tal como está planado en el convenio, debe ser antes del 30 de septiembre del 2010. Y son 12.1 millones de euros que servirán para fortalecer la implantación de la ley, donde estará involucrado no solo como beneficiario el sistema nuevo, digamos, de calidad y productividad, sino también otros actores del sistema.